En el último viaje que tuve de 10 días, me zampé 6 libros en los 10 días. Obviamente tuve mucho tiempo libre entre los buses y aviones que tenía que estar. Sin embargo, mucha gente me ha pedido hablar, ¿cómo es que logras leer tanto? No es que soy un súper dotado, no es que leo desde los 4 años. Y sinceramente hubo una época que dije, qué pereza leer. Pero hoy en Confedemerencia les vamos a dar un review súper práctico de cómo leer más y las diferencias entre el libro físico, un iPad y el Kindle. En algunas de mis redes sociales hice una encuesta, ¿en dónde prefieren leer ustedes? ¿En el iPad o en el Kindle? El iPad creo que ganó por poquito, pero los que votaban por el Kindle votaban con muchísima convicción. Lo cual me hizo ver, ¿cómo es que será esta pavada? Sinceramente, además, la Pau, mi novia Pau, se había comprado también un Kindle porque había visto un review de algún influencer que decía que le ayudaba a leer más y que era muy cómodo para viajar. Y yo sinceramente le dije, ¿cómo vas a ser tan mudo? Estás comprando esa pavada que no puedes navegar, no puedes ver el Instagram, no puedes subir TikToks. Cómprate el iPad en donde puedes hacer todo eso. Viene con el lápizito en donde puedes estar ahí dibujando Bulldogs. Bulldogs, pero a la larga ella se compró su Kindle y yo solo le veía como un niño malcriado. Y empiezo a hacer mis averiguaciones sobre el Kindle. Lancé la encuesta, empiezo a leer reviews, veo videos en YouTube y realmente los que tenían un Kindle eran defensores acérrimos de esto. Luego llegó un día el albarito de Ulpi con su Kindle a la oficina, me mostró y dije, hijo de tanto, esto está potente. El primer libro que leí probablemente sería Los 6, 7 años, que era Robinson Crusoe, que era la historia de un marinero que don Álvaro en una isla, que es un libro que mi papi me animó a leerlo, que me pareció interesante, que era el primer libro que él también había leído, pero no es que dije, wow, increíble. De ahí ya recuerdo en la escuela, colegio, que te mandaban a leer libros, sin embargo, no había ninguno con el que yo realmente conectaba. La gota que derramó el vaso fue cuando me mandaron a leer El retrato de Dorian Gray. ¿Qué es esa lectura que ya estás en la página 5 y te pones a leer cuántas hojas faltan y dices, qué huevada, cómo es que mandan a leer estas cosas y que en realidad no lo disfrutaba? Y llegué a un punto incluso en que me sentía como una persona tonta, porque hoy es que todos los inteligentes, todos los millonarios, todos los sabios, todos los poderosos, todos los líderes mundiales, leen 15, 20, 30 libros al mes. Puta, y vos no puedes leer el de Dorian Gray en un mes que te mandan para hacerlo. Entonces, siéndoles muy sincero, llegué hasta a sentirme mal conmigo mismo por no leer, hasta que llegó una profesora en el colegio Borja, Marcia Salcedo, quien un día recuerdo y me dijo, no se presionen por leer cosas que no les gusta, lean cosas que disfruten. Yo, por ejemplo, a mi hijo ya le di estas literaturas, no lo disfruto mucho, le empecé a comprar las revistas de mecánica popular y ahora se las devora leyendo. Entonces dije, capaz ese puede ser mi problema, no me están dando la motivación correcta en torno a los libros que hay que leer. Lo primero que hice esa tarde fue al Super Maxi, pauta no pagada para el alvearito Rottenbach, pero fui al Super Maxi y compré la revista Mecánica Popular, recuerdo también había PC World y compré muchas de esas cosas de tecnología y empecé a interesarme ya del tema y dicho y hecho, me devoraba las revistas. Consecuentemente, mis papis también eran muy tolerantes conmigo, que yo dañaba todos los aparatos electrónicos que había en la casa, dañaba una disquetera, el CPU. Al frente de mi casa, yo vivía por la Remigio Crespo en Cuenca, había un local chiquito de computadoras y yo toda la plata que ahorraba era para ir a poner una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, comprar parlantes. O sea, sí me dio ñoño, niño rata creo que le dicen ahora. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? Pero era parte de cómo empecen estos temas. Luego, ya entrando en la universidad, sí cambié mis lecturas, dejé bastante de lado los PC World, empecé a leer bastante sobre derecho, sobre temas políticos, más o menos, no me interesaba tanto en ese entonces, pero los libros que me tocaba leer en la universidad era algo que también medianamente disfrutaba. No me apasionaban, y siéndoles muy sincero, siempre tuve compañeros brillantes, fueron extremadamente generosos, habían algunas pruebillas que nos tomaban. Yo a veces, llegado unos minutos antes a clase, le pregunto, oye, ¿qué es lo que más te gustó de la lectura? Y entre lo que me dio, leí rápido, rápido, y el concepto que sacaban ellos huellas, me terminaba yendo bien. Me empezó a mover mucho, alrededor de los 24 años, el tema de los negocios, cuando me tocó empezar a hacer plata, y yo era un incompetente haciendo plata, ganaba 150 dólares al mes, trabajando 6 horas, nunca había aprendido sobre negocios ni nada, no vengo de una familia de empresarios, entonces dije, chuta, voy a empezar a leer de esto, y empecé con Padre Rico, Padre Pobre, Los Secretos de la Mente Millonaria, Cuadrante del Flujo del Dinero, y empecé a leer mucho sobre negocios. De repente, dije, oye, ¿pero cómo funciona esto de la mente humana? Me metí a leer sobre psicología, en donde fui entendiendo cómo funciona nuestra mente, la mente consciente, la mente subconsciente, los tres niveles de cerebro, y era algo que me apasionó muchísimo. Posteriormente, tuve mucho gusto por la economía, y empecé a leer libros de cómo funcionaba el dinero, de cómo era la creación de dinero, que uno cree que el dólar está respaldado en oro, pero no, el dólar es dinero fiduciario que se imprime. Y ir conveniendo un poco más de este tema, que tanta necesidad tenemos de los seres humanos, que es tener dinero. El dinero siempre tiene la razón. Y actualmente, lo que estoy leyendo desde junio de 2022, es sobre historia del Ecuador. Los libros cuestan, sí cuestan, porque eso es propiedad intelectual de otra persona, que no es de besos. Entonces, no es muy legal que digamos, y esto como tip de propiedad intelectual de Ulpik, hay que estar pilas con estos asuntos, de cumplir la propiedad intelectual. Todos debemos tener protegida esa propiedad intelectual. Si tú tienes un negocio, tienes una marca, eso es tu propiedad intelectual, y te la pueden robar. Eso cuesta plata. Utilizar la marca Apple o la marca Amazon, estas son cosas que cuestan plata, porque si aquí no diría Amazon, si no diría Pepito, o este Vitan Bfilms, o tal vez este Vitan Bfilms cueste más, no costaría lo que cuesta esto. Y si tú tienes tu marca, protégela. Anda a ulpik.com, y así como lleve esos, tienen también tu propiedad intelectual, valorizada en tu bolsillo, que nadie te la robe. Recordemos que Jeff Bezos funda Amazon con la visión de vender libros y entregarlos físicamente en donde el lector lo necesitaba. Si ustedes se retrotraen hace 20 años, si tú querías comprar un libro, tenías que salir de tu casa, ir a una librería, ir a buscar disculpe. Tiene ya el último libro de Warren Buffett, y que en cuenca probablemente te digan, ¿y quién chucha se me jing? ¿Somos tan viejos? Sí. En Estados Unidos había el mismo problema, entonces Jeff Bezos lo que hizo es puso una página web y empezó a vender los libros. Luego Jeff Bezos se pone pilas y dice, oye, vendamos e-books, y en Amazon empieza a vender libros digitales, en donde ya podías leerlo en un equipo electrónico. Luego el mijín se dispara, y ahorita Amazon, lo menos rentable que tienes del asunto de compras en línea, su tema heavy es Amazon Web Service, el tema de Big Data, incluso ya está lanzando cohetes a la luna. Algún rato le va a hacer un marco los que impactan a Jeff Bezos. Ojalá de chance el mijín. ¡One day! Pero esa fue la evolución, y llegó un punto en donde vio que si es que él hace uno de estos dispositivos para únicamente vender y que la gente lea libros, podía ser una gran apuesta, y hoy, a 2022, les digo, esta es de las mejores compras que he hecho en mi vida. Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. Ahora te voy a dar cinco razones por las cuales te sugeriría que te compres un quinter. ¡Regocíjense con esta maravilla! Y antes de lanzarle las cinco cosas de un disclaim, ustedes pueden ir a ver este episodio de Confememerencias que hicimos con el Champ y el Santiago Castro de Bogati en torno a si es que es necesario o no ir a la U. Hoy estas maravillas han establecido cosas espectaculares en torno a cómo adquirir conocimiento. Hoy ya no es solo ir a estar sentado escuchándole a un profesor. Sin embargo, es muy interesante la historia del Santiago Castro de Bogati, que él hizo una tesis que él sí es un defensor de la educación formal y que es alguien que ha leído muchísimo, que tiene una visión distinta a los negocios y que creó en tres años un imperio de helados de queso que está llegando ya a los 200 locales en el Ecuador, que es una empresa conectada con los ODS con propósito y que además vayan y prueben helado con queso, me lo van a agradecer. Primera razón, tinta electrónica. Puede que suene cojudo, ¿qué es tinta electrónica? Pero en realidad el asunto de leer en un Kindle es algo sumamente sencillo y que eso se debe a esto, que tú tienes una tinta electrónica que no te pesa la vista. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es leer en el Kindle y lo que es leer en el iPad. Si ustedes ven el Kindle, esto es la tinta electrónica. Parece como libro, como si estuvieras grabando una página. En cambio en el iPad, esto tiene luz. Si bien el iPad tiene algunos considerandos que son principalmente que puedes bajarle esto, pero en realidad comparen sin luz esto a esto. Es mucho mejor leer acá. Yo que me consideraba un gran lector del iPad, normalmente leía con la página esta medio en amarillo que tienes algunas cosas para cambiar, incluso en modo negro. Otra cuestión es, yo en el iPad tenía la bola de libros comprados ya. Por ejemplo, este es uno de mis favoritos comerciantes de atención por este me hice youtuber y según yo leía bastante. Sin embargo, el rato que me compré el Kindle la cosa mejoró mucho más. La inmediatez de compra. Si tú, por ejemplo, quieres comprarte este libro ¿Por qué fracasan los países? Que a mí personalmente me ayudó a entender mucho sobre la realidad de Latinoamérica frente a la de Norteamérica, particularmente Canadá y Estados Unidos. Es más, este libro me trajo la PAO de México porque no lo encontraba aquí en el Ecuador. En cambio, si uno quiere comprarse el libro ¿Por qué fracasan los países acá? Uno pone en el buscador ¿Por qué fracasan? Es más, hasta te adivina qué estás queriendo ver. Te sale el libro aquí en español o en inglés. Obviamente vas a darle al Spanish porque en el English está bueno, pero no tanto. Y puedes comprar por $7.99 de una. Este inmediatez particularmente me ha encantado. Ahora, yo estuve de viaje, estuve en Turquía. Llegué al Ecuador, ya había paro en todo el país y no podíamos salir de la casa y decía, a ver, quiero aprender más de historia del Ecuador y me recomendaban el libro de Alberto Acosta. Que Alberto Acosta no pone su libro de historia económica en Amazon. Está perdiendo plata, señor Alberto Acosta. Sé que usted es medio socialista y no le gusta tanto eso, pero hay gente que queremos leer ese material para no solo estar viendo cosas de derecha. Pero me bajé los libros de Don Alfonso Espinosa de Monteros, Memoria 1 y 2, Costumbres de los Ecuatorianos y Ecuador entre dos siglos de Osvaldo Hurtado y compré en un minuto cuatro libros de mi casa sin necesidad de salir. Comodidad. Es como si no llevara nada puesto. Esto en la mano es súper cómodo, es livianito. Estevita, haz la prueba. ¿Livianito? Bien. Es como si no llevara nada puesto. Es livianito y realmente no es como el libro. Por ejemplo, uno para estar leyendo así como Bulldog tiene que estar con las dos manos. O así. O acá se te cae. Disculparán las poses, pero ustedes entenderán. Estoy haciendo un esfuerzo para que vean. En cambio, aquí uno es sencillo así, se cansa de mano, le da la vuelta y se da la vuelta a la pantalla. Puede estar leyendo hasta abajo. Entonces, funciona extremadamente bien y es sumamente cómodo. Dentro de la comodidad está también el asunto de poder llevar los libros. Por ejemplo, aquí hay seis libros que les dije en mi último viaje me pegué seis libros. No entran seis libros en esto. Llevar seis libros en una maleta y es una barbaridad. O sea, chao las compras en el Duty Free. Es muy difícil llevar seis libros. En cambio, con el Kindle, no sé, en su maletín, que ven este es chiquito, muy moderno y elegante. ¡Qué elegancia la de Francia! Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante. Uno saca y aquí tiene todos los libros que quiera tener. Subrayado y envío del subrayado. Esta ha sido una función que me ha ayudado mucho y que incluso noté que yo en el iPad cuando iba a dormir no leía porque, o sea, ya te acomodas rico. El iPad es medio más pesado y aparte tú leyendo así tenías que subrayar para leer y subrayar en el iPad tienes que estar bien sentado. Es muy difícil estar leyendo así o peor de lado porque no puedes sacar ni la mano. Y a mí sí me gusta subrayar y hacerle verga al libro con las cosas que quiero aprender. Por ejemplo, en cambio, ahora en la pantalla del Kindle, por ejemplo, aquí quiero subrayar que la liberación del mercado financiero en el gobierno de Durán Ballén y queda ya subrayado. Yo puedo compartir todos mis subrayados a mis dispositivos, puedo mandarme a mi correo para después estar repasando o a veces quiero hacer un confirmar herencias del resumen del libro. Tengo ya todo ordenado e incluso en la aplicación Kindle del iPhone yo tengo un resumen en forma de tarjetas de las cosas que he subrayado entonces solo voy tan, 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 tan y me ha funcionado extremadamente bien. Y la quinta cuestión que personalmente me gusta mucho del Kindle es su diccionario. No necesitas ni siquiera estar conectado a internet y no tienes internet. Tú pones, por ejemplo, una palabra que no entiendas. Uno estudia derecho y sabe que a los morosos hay que demandarle. Pero digamos que no entiendo la palabra morosidad. Solo le hago clic encima de la palabra y me sale el diccionario. Lentitud, dilatación, demora, falta de actividad o puntualidad, morosidad. Y que esto te ayuda también a que no tengas que estar yendo a ver el diccionario o buscando en otra página sino todo directo de una. ¡Qué impactante noticia! Existen tres tipos de Kindle. Kindle normal, el Kindle Paperwhite y el Kindle Oasis. Yo hice un review de todos estos. El Kindle normal cuesta como 90 dólares en Estados Unidos. Es medio viejo. Ya nadie lo utiliza. Sinceramente no he visto cuánto costará aquí en el Ecuador. El Kindle Paperwhite, la última versión porque aparte de generaciones cuesta como 130 dólares en Estados Unidos. Es el que se compró la PAO, una generación anterior que no era la última pero que realmente tenía casi todo lo mismo que la última. Lo había comprado en 150 dólares en la tienda de los chicos de Morphe. Yo vi los reviews y me compré el Kindle Oasis. Cuesta como 250 dólares en Estados Unidos. Yo lo compré en 310 dólares a un mijín en Marketplace en Facebook que este tiene los dos botoncitos acá. Es medio más ergonómico para estar leyendo y que además tenía una pantalla cálida. Todos los reviews que leí todos me decían oye, el Kindle de 80 dólares tiene las funcionalidades que tú necesitas y el resto son añañáis. Este tiene sus mejoras, es algo más. En lo personal a mí me encanta. Pero tienen que saber que incluso el Kindle de 80 dólares ya tiene una funcionalidad espectacular. Personalmente el Kindle me ha servido para leer más cómodamente e incluso me ha incentivado muchísimo en la lectura. Ojo, el tema no es solo leer por leer. El hecho de que yo esté leyendo como loco es porque tengo curiosidad y estoy buscando cosas que me den curiosidad para leerlas y resolver la curiosidad que yo tengo en mi cabeza. Pero el tema es que siempre tengamos conocimiento. Hoy ya no es solo necesario ir a la universidad. El rato que hemos tenido el privilegio de saber investigar, de tener estos equipos que no son cosa barata y que podemos adquirir conocimiento en todo momento para ver cómo equilibramos todas las oportunidades en el Ecuador. Pues el mensaje que siempre les damos en Confememerencias es que esto que aprendemos nos sirva para que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. A ver. A ver. Espera, espera. Estoy hablando huevadas.